chicos y chicas muy buenos días bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de hoy vamos a trabajar la lámina número 33 necesito que me ayude levantando la lámina por favor estamos acá estamos acá estamos acá con la lámina ayúdeme por favor necesito que me levante la lámina Dani su lámina Dani su lámina a Gaby su lámina Gaby y Alina ya está Pérez ya está ok chicos y chicas leito su lámina que no me levanta pero que ya levanté profe ok gracias baje la lámina muchas gracias vamos a continuar tenemos por aquí chicos y chicas tenemos por aquí aquí estamos aprendiendo a crear un cómic que dice el cómic que se divide en viñetas cuáles son las cuántas viñetas tenemos acá ayúdeme revisando por favor cuántas viñetas tiene cuatro viñetas no es cierto cuatro viñetas pero dice que las viñetas van compuestas de imágenes y un pequeño texto no es cierto y aquí nos hace falta que nos haría falta que por ahí dijo alguien el texto el texto no es cierto entonces vamos a ver el texto dice yo ya por aquí le estoy más o menos viendo tenemos aquí mire un elefante y acá que tendríamos verá que las imágenes no son perfectas ni tampoco tendríamos aquí un elefante y por aquí tendríamos el otro sería un puerquito no es cierto un puerquito por aquí le podemos identificar mejor un puerquito o un chanchito ya un puerquito le diríamos y mire lo que dice aquí eh puerquito le dice el elefante puerquito entre un piojo y un árbol ¿Quién puede saltar más alto? verá que es como tipo broma así ya usted ¿Usted qué diría ahí? ¿Qué diría usted ahí? A ver si me ayuda a pensar por favor leíto si escuchó lo que le dije a ver le está haciendo la pregunta no es cierto dice entre un piojo y un árbol ¿Quién puede saltar más alto? Eso pregunta el elefante ¿A quién le pregunta leíto? Porquito al porquito ya y usted ¿Cómo le pondría ahí? Si le hace una pregunta porquito entre el piojo y el el entre un piojo y un árbol ¿Quién puede saltar más alto? ¿Qué diría usted ahí? ¿Cómo le pondría? ¿Cómo diría usted que va a contestar el el puerquito? Nada ¿Quién me ayuda? A ver a ver si me ayuda si no ¿Cómo vamos a crear nosotros nuestro propio cómic? A ver ¿Quién me ayuda? Active, active su micrófono por ahí ya le veo que activa pero se arrepiente no importa si nos equivocamos está haciendo una pregunta mire la pregunta está hecha entonces el el puerquito le contesta no lo sé no lo sé no lo sé elefante me imagino que el árbol dice y yo ya sé por qué se rieron ya espéreme porque dice porque los árboles no pueden con estás viendo acá pues ya espéreme ya entonces yo le he puesto así luego dice mire el puerquito dice estoy 100% seguro que el árbol salta más alto estás equivocado puerquito es el piojo dice el piojo dice el elefante porque los árboles no pueden saltar porque los árboles no pueden saltar entonces es cuando le da la risa mire sí puede ser otro también cómo podrá ser otro a ver vamos a ver nosotros solos cómo haríamos un cómic cómo haríamos a ver quién me ayuda planteando la primera pregunta podría ser también por ejemplo dice puerquito entre los dos quién es más guapo tú o yo mire mire cómo le contestaría acá cómo le contestaría el puerquito nada a ver si pensamos voy a dejarles que hagan ustedes solos entonces que me ayuda lejito ustedes es campeón no sé profe es que ahorita le estaba pintando pero quién me dijo que pinte quién me dijo que pinte estamos todavía creía creando el cómic alejito y les veo la mayoría están pintando y no están atentos acá pues qué hacemos ahí vamos chicos tenga la bondad de a ver me va a hacer usted mismo el cómic solito y solita sí a ver vamos a ver cómo iniciamos ese cómic cómo iniciaría usted a ver a pensar todos nada de pintar todavía taís nada de pintar joshua no estoy pintando ya qué haríamos cómo haríamos el cómic entonces ahora sí a pensar todos vamos a ver a ver a ver ayúdeme ayúdeme quién cómo le haría ahí juan pablo juan pablo cómo le haría y sofi cómo le haría nada chicos qué pasa por ejemplo el elefante que le diga porquito quién es de los dos quién de los dos es más guapo tú y yo qué le contestaría el chanchito le contesta yo pues soy más guapo más pequeño pero más guapo un ejemplo nada más ya luego dice luego por acá estoy 100% seguro que a mí me quieren más dice el puerquito mire estoy 100% seguro que a mí me quieren más estás equivocado puerquito soy yo dice el elefante soy yo porque porque a ti sólo te quieren para matarte y comerte y se mata de la risa el elefante ya ve y se matan de la que fácil no cierto o está difícil pero piense usted también cómo le va a hacer a ver emilio ya tenemos a ver qué haríamos vamos todos entonces iguales vamos ponga puerquito ponga con letras bonitas puerquito si quiere trazar líneas pues saca puerquito entre un piojo y un árbol quién puede saltar más alto escriba escribe en la primer viñeta en el primer texto en el primer recuadro para el texto puerquito entre un piojo y un árbol quién puede saltar más alto verá que la próxima le toca escribir usted solito su cómic sí entre un piojo y un árbol quién puede saltar más alto el puerquito contesta no lo sé no lo sé elefante no lo sé elefante no lo sé elefante profe puede repetir la primera es que no lo escucho bien porque tengo el mal el internet ahí está entonces le va a tocar hacer solo yosua importa ya a ver dice puerquito entre un piojo y un árbol quién puede saltar más alto dice la primer viñeta ponga piojito perdón puerquito ahí estoy soñando yo también puerquito entre un piojo y un árbol quién puede saltar más alto árbol que tendrá árbol que tendrá que tendrá árbol tilde pues hijos de ya árbol tilde más de más alto también tiene tilde puedo seguir no lo sé si es resigno de pregunta no lo sé elefante no lo sé elefante póngale puntos ahí para que sea como que están pensando no lo sé elefante juan pablo cómo estamos no lo sé elefante me imagino que el árbol será el árbol imagino que el árbol juan pablo léame cómo está juan pablo creo que estamos con chicle en clase a ver a ver juan pablo yosua me está bloqueando cámara sí ok puedo seguir ahí para que vean no lo sé elefante me imagino que el árbol ya y acá el puerquito dice estoy 100% seguro que el árbol que el árbol salta más alto estoy 100% seguro que el árbol salta más alto sí estoy 100% seguro que el árbol salta más alto que conteste el elefante mirándole al puerquito que contesta estás equivocado puerquito porque es él porque es él quien será el piojo el piojo claro porque es el piojo estás equivocado puerquito porque es el piojo póngale puntitos ahí estás equivocado puerquito porque es el piojo ya siguiente siguiente viñeta porque los árboles no pueden saltar a ver así le contestan cierto porque los árboles no pueden saltar póngale ahí ja 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 y puntos sí puso con esferito Thais me quería decir algo yo puedo escribir otra historia sí pero es que eso lo estoy pidiendo y no me y nadie colabora con la historia a ver Thais cuál es su historia hasta que al fin la Thais ya creo que está lista a ver Thais cómo le va a poner todo vale no importa si nos equivocamos Thais Thais ahí está la Thais puede poner otra historia chicos y chicos y chicas vamos a ver entonces qué vamos a hacer aquí vamos a colorear qué color le pintamos al elefante a ver ayúdenme ustedes ayúdenme ustedes y han venido sin ganas de hablar ustedes qué pasó qué color pintamos el elefante guagua nada azul pintamos el color azul y si le pintamos un color un colorcito café verá que estas letras debe ser bien bonito con esferito yo hice con lápiz usted debe hacer con esfero porque ya borro necesito hacer con otro paralelo lo mismo necesito borrar sí a ver vamos le voy a pintar yo el color café y un color naranja les parece voy a mezclar los dos colores cómo voy a pintar con la técnica del rayado nada más uy este color no me sirve este es marcador este tiene es el café dice ahí pero escribe verde mire voy a pintar solo con raya con rayado mire las cosas se nos fue mire hay que estar concentrados la mano alzada no necesariamente con regla solo esa mano alzada no sé si ahí pintarle no pintémosle café mismo aquí ya voy a mandarles de tarea crear un propio cómic les parece o no voy a poner color naranja color naranja esta parte mire mire con esta parte color naranja mire por ahí estamos chicos y chicas y qué color pintamos al porquito qué color pintamos al porquito a ver ayúdenme chicos han venido sin ganas de hablar qué pasó voy a pintarle un color celeste a ver vamos a ver un color un color un color un color un color que no mire por ahí estamos y seguimos lo mismo por aquí voy a ponerle un color rojo Leito como estamos como estamos Leito ya muy bien siga siga trabajando Leito ya le paso revisando y pinte el mismo color se supone que también tengo que pintar el mismo color acá y pinte el mismo color chicos esta lámina va a subir en Idukai no chicos esta lámina va a subir a Idukai estamos por ahí por ahí por ahí el fondo también pintará voy a pasar revisando a ver quiénes son los están trabajando aquí en clase porque ya sabe que algunos se me echan la pera y no trabajan en clase se dedican a otra actividad y no trabajan en clase voy a cambiar de camarita y voy a pedir que levante los trabajos vamos a ver cómo estamos Juan Pablo déjeme ver quiero ver las letras claritas con esfero todos deben estar con esfero todos deben estar con esfero profe profe mande leito no sé qué dibujar qué quiere dibujar leito no sé o sea yo no sé qué debo escribir y lo que dicté es porque profe es porque estaba dentro de internet y se quedó pausa a ver le dicto de nuevo listo listo vamos a ver arriba pregunta puerquito pregunta el elefante puerquito ¿qué es lo que dicté? ya está pero más rápido leito sí profe ya pero dígame ya entre un piojo y un árbol ¿quién puede saltar más alto? eso es lo que pregunta ¿quién pregunta ahí leito? ya ya estamos Joshua ya profe ya ya estamos ya perfecto ya en el fondo al fondo usted le decora solo con puntillismo es decir en los recuadros ya le cambio otra vez leito no me dice si sigo o no así es que yo no sé sí profe sigue ya ya terminé pero es que dígame algo al al elefante y él dice dígame usted entre un piojo y un árbol ¿quién puede saltar más alto? ya está ya mire le decía perdón perdón me amplié la mía y no la lámina por aquí mire con puntillismo mire pinto el fondo sí vamos leito ¿cómo está la primera? léame usted a ver a ver puerquito entre un piojo y y un árbol ¿quién puede soltar más ¿quién puede saltar más alto? ya no lo sé contesta no lo sé ¿quién contesta? puerquito ya ponga no lo sé elefante no lo sé elefante dice ya ya puse no lo sé ya entonces dice no lo sé elefante contesta el puerquito ya me imagino que el árbol me imagino que el árbol estamos el puerquito creo que el árbol en la dos en la de acá mire me imagino que el árbol luego tengo acá dice el puerquito que contesta estoy cien por ciento seguro que el árbol salta más alto estoy cien por ciento seguro que el árbol salta más alto estoy cien por ciento seguro que el árbol salta más alto no me dice ni nada solo estoy trabajando con usted que no copió leito ya profe ya le escribí al elefante a ver donde está leame leame leito que fue leito nada sí profe a ver otra vez leí al elefante porque no no lo entendí ahí está donde está leame donde está la última que copió yo terminé de copiar de 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 puerquito leame lo que dice el puerquito la última que dice el puerquito no lo sé me imagino que el árbol ya ahora otra vez el puerquito el de acá este de aquí estoy cien por ciento pero ya pues leito copié más rápido y se nos acaba el tiempo estoy cien por ciento seguro que el árbol salta más alto ya puedo seguir leito el profe ya el elefante lo regresa a ver y le dice estás equivocado puerquito es el piojo estás equivocado puerquito porque es el piojo que sigue la otra puedo seguir leito la última sí profe porque los árboles no no pueden saltar entonces le contesto porque los árboles no pueden saltar ahí sí que le pondríamos ja 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 estamos chicos hasta ahí leito ya leito no me contesta leito ya profe ya terminé eso muy bien ahora sí ya pinte nomás ya queda ahí terminado tenga la bondad de levantarme la lámina déjeme ver los que ya terminaron ponga la lámina para la evidencia la una a las dos y a las tres dani déjeme ver su trabajo especialmente déjeme ver dani déjeme ver su trabajo no puedo ver dónde está el dani no lo encuentro dani diecisiete se nos retiró alguien calva dani si está déjeme ver dónde está quédese arriba juan pablo juan pablo levante la lámina por favor ya ya la encontré dani muy bien muy bien eso tiene que subir a dónde ahí dukai tenga la bondad de subir ahí dukai ok chicos y chicas por ahí nos quedamos bendiciones a todos cuídense mucho gracias y ahí se lea captura